En una bolsa que quepa todo, toda la historia de haber vivido, la piel muy fina de haber sufrido, los ojos grandes de verlo todo, todos los garabatos que dibujaste para llenar tu vida en pocos desastres, para escribir palabras que cuenten algo en canciones que saquen de los letargos. La música que a mí me inunda, que te inunde a ti conmigo, los problemas que te surjan, que comparta yo contigo. Contar historias bellas o feas, que animen a los otros en su camino, carabatos que metes en los videos, para adornar palabras que luego leo. Escribir y cantar en un solo ruido, entrar en pensamientos de los que escuchan, rellenar los momentos que a todos llegan. Cuando el aburrimiento te llega huido, la música que a mí me inunda, que te inunde a ti conmigo, los problemas que te surjan, que comparta yo contigo. En una bolsa que quepa todo, toda la historia de haber vivido, la piel muy fina de haber sufrido, los ojos grandes de verlo todo, todos los garabatos que dibujaste, para llenar tu vida en pocos desastres, para escribir palabras que cuenten algo, en canciones que saquen de los letargos. La música que a mí me inunda, que te inunde a ti conmigo, contar historias bellas o feas, que animen a los otros en su camino, carabatos que metes en los videos, para adornar palabras que luego leo. Escribir y cantar en un solo ruido, entrar en pensamientos de los que escuchan, rellenar los momentos que a todos llegan. Cuando el aburrimiento te llega huido, la música que a mí me inunda, que te inunde a ti conmigo, los problemas que te surjan, que comparta yo. Contigo.